ahora voy a darle la bienvenida quizás a una de mis mentoras a la persona que me abrió que confió en mí, creería yo, todavía no me ha dado esa respuesta, muy disimuladamente me fue metiendo en este ámbito del cuidado del AMSI, porque pues entré inocente, y quiero presentarle a una gran amiga, a mi mentora, a la persona que le hice el reconocimiento este año en el Congreso Nacional, por toda su gestión y pues por toda su trayectoria, ya se ganó un reconocimiento este año en el Congreso Nacional, y pues de quien les hablé el día de ayer, les quiero presentar a Mónica Marcela Rojas, ella es especialista, enfermera especialista en cuidado crítico, especialista en docencia universitaria, miembro del grupo de investigaciones SIMCA, es la ex vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, fue la persona que vieron en el video ayer, fue la persona que nuevamente asumió el reto de incluir enfermería dentro de la AMSI, actualmente es la coordinadora de enfermería de las unidades de cuidado intensivo del hospital infantil universitario San José, y es docente de pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, pues Moni, bienvenida, gracias, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Ju, quiero enviarles un saludo a todos, estoy muy contenta porque tenemos muy buena audiencia, muy contenta también de que me hayas invitado, tú sabes que esa es una de las cosas que más me gusta hacer, compartir con mis colegas, con amigos, crear esos lazos que nos puedan fortalecer, sobre todo mejorar nuestra práctica, pero mucho más allá de eso es conocer lo valioso que hay en nuestros colegas y en el equipo que nos acompaña siempre a diario, entonces un saludo a todos mis amigos y colegas que están conectados, a mi equipo de trabajo que siempre está apoyándome en todas las locuras que se nos ocurren, pero que definitivamente ellos siempre están allí. Voy a permitirme entonces compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Bueno, hoy me han llamado a que hablemos un poco de sepsis, tranquilos, vamos a hablar de la última guía que fue publicada en octubre, y les digo tranquilos porque no vamos a revisar las 93 recomendaciones que salen allí, pero sí hemos traído los principales cambios, algunas recomendaciones nuevas, y otras que definitivamente hacen parte de lo que nosotros podemos potencializar en nuestros equipos, buscando unos mejores resultados, que esto se ha expresado obviamente en la mortalidad, pero incluso ahora tenemos que empezar a trabajar sobre disminuir la discapacidad de los pacientes en estado crítico que logran sobrevivir a este síndrome, y que definitivamente es importante porque está impactando de una forma muy radical la vida de cada uno de ellos. Entonces, ustedes me van a preguntar, Mónica, ¿para qué hablamos de sepsis nuevamente? Nuevamente, si esto está hace 30 años y hay un bagaje de conocimientos, de literatura, incluso un movimiento muy fuerte que ha ido ganando un campo, sobre todo en el tema de concientizar o conciensuar en el personal, no solamente en el personal de salud, sino en la población global, la importancia de la sepsis y cómo se entiende como un síndrome que además de eso es una emergencia médica. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos tener equipos de alto desempeño que se dediquen a establecer de forma temprana qué pacientes están en riesgo de sepsis, es decir, esto no es solamente para cuidado intensivo, debemos nosotros empezar a trabajar dentro de nuestras unidades, pero transpolarlo, transpolarlo, llevarlo, hacerlo transversal a los servicios de hospitalización, a los servicios de urgencias, incluso a los servicios de cirugía, porque allí vemos algunos nichos de pacientes que son atendidos tarde y ya todos bien sabemos que el tiempo para este tipo de síndrome es vital e importante para mejorar los resultados. Entonces, de allí se deriva la importancia de que tengamos equipos fuertes, equipos capacitados, pero también que se construya un protocolo guía transversal, no solamente donde se pueda generar estandarización como tal de cómo se va a atender un paciente, no importa si sea de día, de noche, fin de semana, si está la enfermera tal, el médico tal, sino que también se involucren todas las personas que hacen parte del equipo, porque todos somos importantes. Y ustedes van a ver durante la presentación que tenemos un valor de trabajar en equipo y creo que ya dejar un poco la parte multidisciplinaria a la cual nos hemos dedicado en las unidades de cuidado intensivo a trabajar desde la transdisciplinariedad. Siendo entonces consecuentes con lo que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a revisar de manera rápida qué ha pasado con este movimiento de la campaña de supervivencia en CEP. Y vemos entonces que más o menos en el año 1991-1992, muchos de ustedes de pronto todavía ni siquiera estaban pensando en estudiar en enfermería, estaban ya diseñando un consenso donde participaba la Asociación o la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo junto con la Sociedad Europea y empezaron a generar los primeros trabajos direccionados con la forma de atender la sepsis. Y allí entonces solo el documento salió, el primer documento salió en el año de 2003, casi 10 años después, donde empezaron a hablar de cómo se debería enfocar el diagnóstico y la identificación de este tipo de pacientes. Y entonces empezaron a hablar sobre los principales conceptos y empezaron a darle una importancia a el SIRS o al Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, bien conocido por todos nosotros, y le daban un valor fundamental. Todos los pacientes que experimentaban SIRS tenían un riesgo a estar cursando con una infección. Luego de eso ha sido muy debatido con toda la documentación y la literatura, pero vamos a centrarnos que ese fue el primer paso. Cuando se decía que un paciente tenía SIRS, es decir, que tenía más de dos variables de las especificadas, más un foco séptico se consideraba infección, es decir, paciente con SIRS más un foco séptico, infección. Luego de eso empezaban a hablar de sepsis y entonces en la sepsis decían, ok, para que un paciente tenga sepsis debe ser reconocido este estadio de la sepsis, además de eso el foco séptico, pero incluso empezar a tener algún tipo de respuesta que no es la adecuada. Aparece también el término de sepsis severa y es cuando se tenía el SIRS, la sepsis, y además de eso disfuncionaba un órgano. Y también empezó a aparecer el término de choque séptico que era considerado la hipotensión que resultaba todavía después de haber reanimado al paciente con una estrategia adecuada y el paciente necesitaba uso de vasopresores. Importante, las tres horas y las seis horas que se diseñaron entre los paquetes para identificación del tratamiento, incluso la reanimación durante ese periodo, que demostraba un beneficio en la disminución de la mortalidad. Luego de eso, pues obviamente en el 2004 se agrupó toda esta cantidad de información, se diseñaron entonces nuevos estudios aleatorizados, grandes, donde se buscaba identificar cuál era la mejor forma de reanimar los pacientes. Entonces, si se reanimaban con volumen, qué tanto volumen, si se ponían glóbulos rojos, si se mantenía el paciente hiperdinámico, pero lo que nos dio esto a entender es que fortalecía siempre la idea de que la reanimación debía ser en las primeras seis horas siguiendo unos objetivos. ¿Cuáles? Los que a ustedes les más les pareciera de acuerdo al soporte con la literatura. Luego de eso, en el 2012, pues no pasó nada, no cambiaron las guías, siguió pues la misma publicación, incluso el mismo conocimiento frente a la definición de lo que era sepsis, pero en cambio en el año 2016 se empezaron a publicar las guías o se hicieron la publicación de las guías donde definitivamente cambió un cambio sustancial o sucedió un cambio muy importante en la definición. Y ya no nos quedamos con la infección sepsis, sepsis severa y choque séptico, sino solamente se resumió a dos entidades, la sepsis y el choque séptico. De allí entonces empezaron también a derivarse algunos estudios donde el principal o el más mencionado es el sepsis 3, donde pues obviamente se caracterizaba la información que les acabo de mencionar, pero además inducían al uso de una escala que podía identificar pues los pacientes que tenían sepsis y esta pues fue el quick sofa que definitivamente ya sabemos todos que es un sofa cortado y conocemos los que trabajamos en cuidado intensivo que el sofa está diseñado definitivamente para evidenciar cómo los órganos van fallando de manera secuencial y establecer o predecir la mortalidad de estos pacientes, pero no está diseñado definitivamente para establecer qué pacientes pueden tener o qué pacientes no pueden tener sepsis. Luego de esto se hizo una actualización en el 2020, dada pues la situación y la oportunidad de la pandemia, donde se incluyeron las guías de atención al COVID teniendo en cuenta estos tópicos, teniendo en cuenta que es una población especial, que todo lo que nos trajo que tuvimos que aprender sobre la marcha y la poca disponibilidad de estudios grandes que nos permitan tomar decisiones frente a algunas pautas. Sin embargo, ellos pudieron recopilar alguna información que podía guiarnos. Recuerden que esto es una guía, no es un protocolo donde esté totalmente cerrado y le diga que esto es lo que usted debe hacer, pero sí nos permite orientar nuestro camino y tratar de adaptar esas guías o adoptarlos de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestros recursos y nuestras instituciones. Y actualmente, pues entonces se publicó en octubre de este año la última guía o la actualización que sería la quinta versión. Entonces seguimos trabajando, ya les había dicho, conforme al consenso que definió la sepsis en el año 2016. Y tenemos estas dos entidades. Lo primero es la sepsis y de allí quiero resaltar algunas características que son bien importantes para que las llevemos en nuestro día a día. Y tiene que ver mucho con que la sepsis es reconocida como un evento potencialmente mortal. Es decir, es un evento serio, como ya habíamos hablado previamente, es una emergencia médica que necesita que sea identificada tempranamente, tratada tempranamente, incluso la reanimación también debe cursar dentro de este tiempo. Está caracterizado por la respuesta que el huésped está dando frente a ese agresor, que es la infección. Y entonces he aquí la individualización de la medicina. Es decir, cada organismo de nosotros va a responder de una forma diferente. Y esto tiene que ver mucho con nuestra carga genética y con algunos factores que permiten predecir qué tanto yo voy a responder a una agresión y si mi respuesta va a ser la normal o si mi respuesta va a ser exagerada o incluso puede ser mucho menos de lo que necesito para defenderme frente a ese agresor. Entonces es importante que esto lo tengamos en nuestra conciencia. El choque séptico entonces se define como la presencia de hipotensión persistente posterior a una reanimación, una reanimación guiada por metas y a una reanimación temprana utilizando volumen, que es la primera estrategia. Entonces cuando tenemos un paciente que hemos identificado de forma temprana la sepsis y empezamos a reanimarlo dentro del tiempo que corresponde con el volumen que corresponde y el paciente todavía tiene una presión arterial media por debajo de 65, acompañado a esto de un lactato sérico por encima de 2 milios moles por litro. Recuerden que en las anteriores guías el punto de corte era 4, en estas a partir del 2016 es 2, hablamos de un choque séptico. ¿Y qué es lo importante aquí? La sepsis está relacionada más o menos entre el 25 y el 30% de mortalidad en nuestros pacientes. En cambio, el choque séptico es una entidad que empeora ese pronóstico. Más o menos se habla entre el 45 y el 50% de los pacientes que están en choque séptico tienen riesgo o probabilidad de morir. Estas entonces son las secciones que contiene esta guía. Ya les había hablado que son 93 recomendaciones. Participaron 60 expertos de 11 países liderados principalmente por la Asociación Americana de Cuidado Intensivo y la Asociación Europea y estas son claramente como ustedes están viendo allí las secciones que tenemos en las guías. La primera es el detección y tratamiento temprano. Dos, infección. Tres, monitoreo y manejo hemodinámico. Cuatro, ventilación. Cinco, terapias adicionales. Y seis, que tengo que reconocer que es la que más me gusta porque incorpora todo lo que tiene que ver con elementos quienes me conocen de humanización y de cuidado centrado a la persona que para mí son un desafío pero también son el motivo constante de trabajo con mi equipo. El sistema GREAT o la metodología por la cual formularon las recomendaciones. Entonces ya sabemos que la recomendación fuerte son las mejores prácticas. Recomendar, definitivamente ellos hacen las recomendaciones y dependiendo pues la bibliografía que haya soportando la evidencia, clasifican si la evidencia es baja o alta y las sugerencias pues definitivamente es como lo más bajito en este escalafón pero simplemente vemos que los efectos probablemente puedan superar los efectos negativos o indeseables que nosotros quisiéramos resolver. Entonces empezamos. En la detección y tratamiento temprano entonces ya habíamos visto que hay una escala que fue muy promovida en el año 2016 para la identificación de los pacientes con sepsis y sabemos que es el SOFA cortado con tres variables como ustedes están viendo allí. Cuando ustedes empiezan a ver incluso lo que lo que ellos agregaban es que esto era muy fácil de reproducir, cualquier persona la podría identificar y la podría aplicar y que en comparación con el SOFA que estaba diseñado solamente para los pacientes críticos en las unidades necesitaban obviamente laboratorios para poder completar ese score, aquí lo vieron tremendamente funcional y entonces decían que era positivo cuando había dos de estas tres variables alteradas. En esta guía, ¿qué es lo nuevo? Ellos recomiendan no usar quick SOFA en pacientes pues que obviamente se quiere identificar la sepsis. Si lo vamos a comparar con CIRS, con MIUS o con MIUS que son otras escalas como ya habíamos visto que pueden predecir el pronóstico pero no solamente establecer el diagnóstico de infección o de sepsis, lo más importante allí donde quiero llamar su atención es las variables clínicas y lo que nosotros podamos identificar en nuestro paciente, es decir, levantar la cobija, revisarlo, hacer obviamente el examen físico y indagar. Lo más importante es cuando nosotros podemos estar al lado de la cama del paciente evidenciando cuáles son los factores de riesgo que pueden tener. Recordemos entonces que el quick SOFA solamente sirve para predecir malos resultados porque es más específico y es menos sensible que otros puntajes para identificación temprana de la sepsis. Entonces, importante para que ustedes lo vean, no se recomienda el uso del quick SOFA. Lo que tiene que ver con cómo vamos a ir evidenciando o siguiendo la reanimación, cómo puedo yo ir estableciendo que mi meta se va cumpliendo, con lo que ustedes tengan. Aquí hay muchos estudios, hay estudios para seguir el lactato, la depuración del lactato, saturación venosa, el delta de CO2, el índice de consumo y aporte de oxígeno, el que ustedes tengan incluso ya están hablando de tonometría gástrica para mañana hay una charla muy interesante en lo que tiene que ver con microcirculación. En otros lados tienen espectroscopia, pero tenemos que ver que esta situación de sepsis se presenta en todos los países y la sepsis es igual en Canadá que la sepsis es igual en Leticia. Se presenta de la misma manera. Entonces debemos adaptarlo a que nosotros tengamos. Me gusta mucho esta recomendación porque nos llama más a buscar los signos clínicos de perfusión. Me gusta mucho el tema de poder evidenciar cómo va respondiendo a nuestro paciente a algo que es de fácil aplicación, que no es invasivo, no genera costo y además de eso nos permite estar en contacto con el paciente que creo que a veces cuando estamos en una UCI, en la tecnificación y en el lado de adquirir competencias muy técnicas, dejamos de verdad la esencia y el valor de lo que tiene la medicina en la enfermería. En cuanto a la administración temprana de antibióticos, no hay discusión. La evidencia apunta en que entre más temprano se inicien los antibióticos, esta intervención es más efectiva para reducir la mortalidad y hace esta guía un énfasis muy importante en administrar el antibiótico en la primera hora durante la identificación de la sepsis y el choque séptico. Esto teniendo en cuenta que es preferiblemente que se tomen los cultivos antes, pero no hay razón para postergar el inicio del antibiótico si no tenemos los recursos para obtener los cultivos. Entonces allí también es una tarea muy importante para que nosotros podamos tener disponibles en el momento en que es lo que tenemos que usar para hacer la identificación, el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Me parece muy importante y algo muy, muy relacionado con lo que nosotros hacemos y es que sugieren ahora la infusión prolongada de betalactánicos y esto tiene una razón. Obviamente todos conocemos que la farmacodinamia de este tipo de antibióticos está relacionada con el tiempo, es decir, cómo actúa este medicamento en el organismo tiene que ver con el tiempo. Entonces ellos recomiendan que pueden ser infusiones extendidas o infusiones continuas y las infusiones extendidas, perdónenme, es solamente tener en cuenta si vamos a poner un ejemplo, el meropenem es un gramo y ve cada ocho horas, es decir, la frecuencia es cada ocho horas. La infusión extendida es decir que yo debo poner mi medicamento para que dure cuatro horas la infusión, eso es una infusión extendida, que podría ser equivalente también a poner fármacos en administración continua. Recuerden que este medicamento o este tipo de medicamentos funcionan muy bien teniendo en cuenta la concentración del fárbaco. La selección de la terapia antibiótica, ¿qué nos dicen? Entonces lo primero es que por favor ya no usen ese cóctel, meropenem, vancomicina y por si acaso, por si las moscas, un antifúngico. Nos dicen, miren, ustedes tienen que establecer el inicio del antibiótico temprano, pero también el tipo de antibiótico que necesita el paciente asegurando la dosis con la frecuencia, pero también fíjese muy bien en el foco que usted va a cubrir y eso le garantiza a usted que el medicamento entre en penetrancia del foco que usted quiere cubrir. Y entonces dice, teniendo en cuenta todas estas situaciones, también acuérdese que el paciente en condición crítica aumenta el volumen de distribución y obviamente ustedes tienen que ir mirando cómo es el tema de la dosis, pero mucho más en los pacientes obesos. También en los medicamentos o antibióticos que son de característica de lípidos, pues obviamente hay que tener esto en cuenta. Pero lo más importante es que ustedes tienen que conocer su epidemiología local, es decir, tener en cuenta si el paciente viene por una sepsis originada en la comunidad o desarrolla una sepsis intrahospitalaria, allí deben conocer ustedes cuál es su epidemiología y hacia allá apuntar la identificación, pero más allá del tratamiento empírico. Entonces, en esta guía desestiman mucho el uso de la vancomicina, teniendo en cuenta, pues obviamente todos los factores de los eventos adversos o efectos adversos relacionados principalmente con la falla renal. Y dicen, ustedes deben cubrir gran positivos cuando los pacientes tengan unos factores de riesgo, que cuáles son, antecedentes de infección previa o colonización por estafilococometicilín resistente, infecciones de la piel, heridas crónicas, dispositivos invasivos y hemodiálisis. Ojo, recuerden, solamente deben utilizar medicamentos para gran positivos en el escenario donde el paciente tenga factores de riesgo. Y porque solamente alrededor del 5%, y esto también lo vimos en la pandemia, hay infecciones o hay sepsis por este tipo de microorganismos. En pacientes con bajo riesgo de microorganismos multidrogos resistentes, no recomiendan usar más de un antibiótico. Es decir, en esos pacientes donde ustedes conocen que tiene una estancia prolongada, que está inmunocomprometido y que además en sus instituciones tienen problemas con los gérmenes multidrogoresistentes, principalmente con los gérmenes KPC, pues obviamente cúbralo con dos antibióticos. Pero si el riesgo es muy bajo, solamente con un solo medicamento podría hacerlo efectivamente con carbapenémicos. Esto evitando la toxicidad cuando damos polimixina. Ustedes ya saben cuál es el problema principal de la combinación, evitar la resistencia bacteriana y tratar de controlar un poco un problema que es importante en las unidades de cuidado intensivo, que es la infección por clostridium difícil. En cuanto a lo que tiene que ver con cómo se cubren los pacientes para hongos, entonces allí también se aplican si el paciente tiene un riesgo a hongos, pero allí sí están estimulando un poco más el tratamiento. Y entonces nos dicen, miren, la infección por hongos cada vez es más frecuente en las unidades de cuidado intensivo. La pandemia también nos lo indicó. Nosotros veníamos de un comportamiento más controlado sobre este tipo de microorganismos y empezamos a ver que nuestros pacientes con sus medicamentos, con su estancia prolongada, con antibióticos de amplio espectro, incluso con la administración de los corticoides durante 10 días tenían factores de riesgo para este tipo de situaciones, incluso de aspergillus. Nosotros en nuestra institución no aislamos, pero pues en la literatura mundial ya está descrita y el problema de la cándida auris también. Entonces recuerden que hay factores de riesgo como neutropenia, inmunosupresión, nutrición parenteral, cirugía hepatobiliar y la larga estancia en la UCI. Tener en cuenta sobre qué voy a elegir, si voy a elegir azoles o voy a elegir equinocantinas, importante entonces que tengan en cuenta si los pacientes han tenido colonizaciones o infecciones previas por hongo, si han tenido tratamiento y algunas interacciones farmacológicas y también llaman la atención nuevamente tener en cuenta lo que usted tenga disponible en su institución. Cuando estamos hablando entonces del tema de la infección, allí hay una recomendación que sigue vigente y es eliminar o controlar la fuente. No vale solamente iniciar el antibiótico en la hora, la dosis y el cual es, sino también remover ese foco séptico. Y es allí un llamado de atención para las unidades de cuidado intensivo, nuestra principal causa de infección es la relacionada con el catéter, es decir, debemos remover esos catéteres en el cual estamos sospechando que este paciente está en sepsis y complementarlo con otros focos y hay que llevarlos a lavado quirúrgicos y demás. Esto es una recomendación importante, dicen que debe ser durante las primeras seis horas, incluso dan un aval entre seis y doce horas, pero el catéter definitivamente debe retirarse en las primeras seis horas y se debe dar, como ya habíamos visto, la terapia antica que se requiere. Esto es, me gusta traer esta tabla porque hay una variación. Nosotros siempre hemos evidenciado que el tiempo de duración de antibiótico es de acuerdo a cómo le guste al médico y de acuerdo a quien esté de turno y de acuerdo a la posibilidad o a los conocimientos o a las guías que hayan revisado cada uno. Este, este técnico está bien importante aquí porque miren que estimulan más las terapias de duración corta. Miren aquí, por ejemplo, una de las que más se presenta, las bacteremias, en este estudio hacen una comparación entre dar siete días de antibiótico y catorce y miren aquí como ustedes ven que no hay diferencia en la mortalidad. Entonces, este también es un mensaje claro, cada vez trabajar hacia terapias más cortas de tratamiento antibiótico. En la terapia antiviral, entonces imagínense, en la terapia antiviral y eso que lo vivimos hace poco, pues no tienen una recomendación porque no hay un grueso de información relacionada que soporte este tipo de recomendaciones. Entonces, recuerden cuando nos empezaron a vender a todos que el lopinavir y el ritonavir iba a ser la panacea en el tratamiento de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y luego cómo salió la literatura desmintiendo estos primeros estudios. En el manejo hemodinámico, entonces, lo primero es usar cristaloides. No se debe cambiar, no avalan el uso de la albúmina, solamente en algunas situaciones especiales, pero lo único que dicen es que no hay una diferencia en mortalidad entre cristaloides y coloides y lo que sí hay es una diferencia fuerte en el factor económico para nuestro país, que es un país en vía de desarrollo. Hay que cuidar muy bien nuestro sistema porque ya sabemos todos que tiene un techo. Para los adultos con choque escéptico, obviamente, ellos siempre dicen que hay que iniciar el vasopresor con noradrenalina. Definitivamente, el cambio que vemos allí es que nosotros empezábamos con noradrenalina y subíamos hasta la dosis tope, que más o menos era un microgramo kilominuto para alcanzar nuestra presión arterial media objetivo y luego empezábamos a asociar los otros vasopresores. Aquí les dice, miren, ustedes llegan a 0.25, ya considere la posibilidad de iniciar vasopresina, respaldado por estos dos grandes estudios, donde dice que lo importante es tratar de disminuir la carga adrenérgica que trae este medicamento. En cuanto a los cristaloides, recomiendan más el uso de lactato y ringer frente a la solución salina, no porque aumente la mortalidad, pero sí porque aumenta la hipernatremia, la hipercloremia, incluso algunas dicen que tienen algunas implicaciones en la falla renal, que es con lo que tenemos todos los días nosotros que es que estar enfrentando en este tipo de pacientes. En cuanto al choque escéptico, entonces siempre sugieren la monitoría invasiva. Una línea arterial y comparado los estudios entre los beneficios y las complicaciones como oclusiones, hipoperfusión, hematomas, incluso aneurismas, dicen que es mucho mejor y es porque definitivamente para nosotros que estamos persiguiendo una meta o persiguiendo cómo está el comportamiento del paciente, pues nos permite tener un análisis en tiempo real y es seguro y es confiable. En el choque escéptico definitivamente dicen, vean, si ustedes no tienen un acceso venoso central, inícenlo por una venopunción. Y esto pues obviamente nos aterra, lo primero que nos aterra es si hay una extravasación, la necrosis del tejido que puede pasar. Pero ellos dicen, mire, inícenla porque es más riesgoso no iniciarlo. Cada vez que usted aguanta iniciar un vasopresorio en un paciente, pues obviamente lo somete a más riesgo de mortalidad, pero pues esto también tiene que ir mediado en que el acceso periférico va a ser momentáneo mientras usted puede lograr incluir una línea, un acceso venoso central y por favor siempre canalicen una vena de gran calibre en el área anticubital que le permite disminuir el riesgo de una extravasación porque la puede fijar mejor, porque adicionalmente a eso es de mayor calibre y pues tiene menos complicaciones. Recuerden que cuando iniciamos la presión, la noradrenalina, más o menos en los pacientes tenemos la respuesta en la primera hora, entonces pues obviamente podemos migrar a otro tipo de acceso vascular. Y por último dice aquí que la hipoperfusión persistente, cuando ya ha sido reanimada con volumen y cuando se tiene la presión arterial sanguínea adecuada, no se recomienda el uso de levocimendal. Es decir, esto es una recomendación que para nuestro sistema de salud también es bien importante, previniendo el uso y el abuso sobre este medicamento. Ustedes saben que la gente empezó a usar el levocimendal por encima de la adobutamina, en cambio ellos promueven el uso de la adobutamina y no el del levocimendal porque encontraron una falta de beneficio, un perfil de seguridad del paciente que es muy estrecho, pues obviamente por cómo actúa el levocimendal, ya sabemos que sensibiliza los canales de calcio, tiene un gran importante resultado en la vasodilatación del paciente en la hipotensión y en algunas arritmias. Entonces dicen no es seguro, es más costoso y obviamente no en todas las instituciones tienen la disponibilidad. En la ventilación, pues hablan mucho del ECMO, que disminuye la mortalidad en 60 días, pero que los pacientes deben ser identificados y obviamente remitidos para centros de experiencia donde ellos cumplen con un algoritmo donde ya no es un factor predisponente la edad. Lo tuvimos que vivir con la pandemia porque inicialmente sí había una restricción con la edad, pero se usa siempre sí y sólo sí la ventilación mecánica que usted haya instaurado en su paciente no haya permitido los objetivos. En los pacientes con SRA recomiendan obviamente el decubito prono por unos periodos mayores a 12 horas. Casi todos usamos los estudios más grandes y poníamos a los pacientes durante la pandemia durante 16 horas y empezamos a seguir ese tipo de estrategias que nos mostró resultado. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la insuficiencia respiratoria, estimulan el uso de las cánulas nasales de alto flujo frente a la ventilación mecánica no invasiva. Y esto tiene que ver con la comodidad que incluye esto para el paciente y con los efectos en la comunicación y con los efectos en cuanto al calentamiento y la humedificación. Pero no hacen una recomendación frente a qué es mejor, si ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva en este tipo de tópicos. En terapias adicionales entonces se sugiere el uso de corticoesteroides, que no es nuevo, lo que sí hacen un énfasis importante en la dosis. Recuerden que los primeros estudios se empezaron a hacer con un gramo y era pues una dosis pues muy alta. Lo que buscamos con los corticoides es que aceleren la resolución del choque por el mecanismo de acción, por el estímulo de las suprarrenales que todos sabemos que dispara el cortisol y pues nos ayuda a ir disminuyendo los vasopresores y a que el tono del vaso sea más sensible frente a este medicamento. Y hay una recomendación nueva que es cuando usted inicie la noradrenalina y vea que la tiene en 0.25 durante 4 horas y no ha logrado la meta, inicie este bolo. Máximo en 5 días pues se debe retirar y con una dosis que puede corresponder a los 200 miligramos de hígado que puede ser 50 miligramos cada 6 horas o 200 miligramos en infusión. Ojo con esto porque aumenta la debilidad muscular. En cuanto a las otras terapias, sobre todo hemoperfusión, dicen no usar la hemoperfusión con polimixina porque es muy costosa y es de baja calidad. Además de eso entonces se dice que no hay una recomendación con lo que tiene que ver con otras hemoperfusiones, cómo sabemos que fueron muy usadas para tratar de barrer todas esas citoquinas y proinflamatorios que se ven en la sepsis. En la última sesión que es definitivamente la más importante para mí, participaron 11 familiares, hicieron teleconferencias y sobrevivientes de la UCI. Es donde hay más declaraciones de buenas prácticas y es donde creo que nos podemos lucir mucho más nosotros. Y lo primero que se tiene que allí tener en cuenta es que los pacientes y sus familias deben discutir con el equipo de salud los objetivos de atención y eso debe estar en total armonía con el pronóstico de los pacientes pero también con sus preferencias. Y entonces allí por eso les digo que hemos empezado a ganar más espacio en todo lo que tenemos todos montados en humanización y es importante porque entonces podemos planear algo anticipado que va a satisfacer al paciente y la familia pero que nos va también a lograr hacer racionalización de los recursos que es muy importante para esta época pero definitivamente lo mejor es que las familias y sus pacientes van a tener una mejor percepción de la comunicación con nosotros. Se recomienda entonces incluir cuidados paliativos pues en muchos países todavía latinoamericanos no tenemos este recurso en las unidades de cuidado intensivo pero pues que esto no sea obviamente una cosa que no podamos mediar y podemos nosotros fortalecer entonces todo el tema de mejorar la atención del fin de vida y aliviar el sufrimiento en aquellos pacientes donde los pacientes deben irse ya a algunas decisiones que no son fáciles como decisiones de fin de vida decisiones de reorientación de metas terapéuticas pues se debe evidenciar claramente la participación de la familia esto mejora la adherencia frente a algunos tratamientos o incluso el cuidado post UCI aumenta su satisfacción y les ayuda a mejorar sus expectativas porque teniendo en cuenta todo el pronóstico la evolución y tener la capacidad de tomar decisiones que sean de forma deliberativa es decir que ya no sean tomadas de una forma paternalista sino que se participe teniendo en cuenta las orientaciones es mucho mejor aquí en cuanto al tema del síndrome post UCI todo lo que tiene que ver con que ya me hemos visto una parte el delirio recuerden que agrega más o menos el 50 por ciento de mortalidad a estos pacientes pero los que logran sobrevivir el 30 por ciento que ha experimentado delirio tiene algo que se llama el síndrome post UCI caracterizado por un deterioro cognitivo un deterioro físico y deterioro emocional o deterioro en la salud mental lo más importante allí es que tenemos que empezar a trabajar no solamente en el seguimiento porque en nuestro país no tenemos un programa serio donde sigamos nuestros pacientes tres meses seis meses incluso un año nosotros lo podemos llevar a su casa o hospitalización pero no volvemos a saber qué ha pasado con él en España si ya es un poco más más importante el trabajo que vienen haciendo allí es fortalecer los programas de rehabilitación y como lo mencionaba mi colega anterior la prevención ante todo y fortalecer las redes de apoyo ahorita que se está usando mucho la tecnología podemos incorporar videollamadas en los pacientes que hayan estado en la unidad de cuidado intensivo que ya han sufrido estos problemas y que pueden ayudar a otras personas a salir adelante por último me permito entonces plantear un esquema en el cual podemos hacer operativo todo esto que acabamos de mencionar y tiene dos dos bases la primera la estandarización que es lo más importante y desde allí se deriva todo el proceso y la estandarización tiene que corresponder a que ustedes les hago la invitación revisen qué hay en sus instituciones frente al tratamiento la identificación de la sepsis si hay protocolos si hay guías revisen dentro de sus posibilidades y sus recursos que podemos adoptar de estas guías y que podemos también adaptar trabajar fuertemente en el entrenamiento esto no se hace solo lo más importante porque para que lo tengamos todos todos en cuenta es el capital humano si nosotros no tenemos un capital humano que esté comprometido y que además de eso tenga el enfoque frente a la capacitación continua pero también al mejor resultado no estamos haciendo nada entonces es importante que podamos aportarle al entrenamiento en la metodología que ustedes quieran y les haya dado más resultado incorporar algunos recordatorios es decir las fichas en sitios claves donde la gente se recuerde que debe administrar el medicamento en la primera hora recuerde que tiene por lo menos mínimo estar ya el paciente reanimado en las tres horas y permita también que las personas pregunten que resuelvan estas dudas pero que también preguntémosle cómo se puede hacer mejor de pronto a nosotros nos parece en el papel muy muy bien dividido todo lo que escribimos pero cuando vamos al campo de acción vemos que no lo podemos hacer de la mejor manera entonces incluyan a sus equipos en la toma de decisiones y en la implementación así va a ser mucho mejor la identificación del tratamiento sabemos que el tiempo es clave debemos ya crear indicadores de proceso ya sabemos que el fin fundamental de esto es disminuir la mortalidad pero además de eso debemos incorporar dentro de nuestra gestión un indicadores de proceso entonces tener claro que el antibiótico es en la primera hora que la reanimación en las primeras tres horas y que no vamos a usar el quick sofa para este tipo de pacientes reanimación guiada con lo que ustedes tengan variables dinámicas los que tenemos el recurso de tener pues la variabilidad del volumen sistólico la variabilidad del pulso los que no la presión de perfusión capilar que es algo muy fundamental el llenado la coloración de la piel y definitivamente en algo que nosotros debemos apuntarle muchos en la seguridad en la administración de los medicamentos y entonces allí ya ir superando barreras porque ya sabemos que en algunas instituciones no tenemos muchos recursos pero ir hablando entonces con farmacia y poder sin empezar ahí estamos hablando y trabajando con las disciplinas cómo podemos mediar el tema del MIPRES que no sea ese el factor de que me retarde el inicio del antibiótico o incluso ir mirando los inventarios de farmacia cuáles son los medicamentos que nosotros más usamos de acuerdo a nuestra epidemiología y tratar de agilizar el tema de la administración de medicamentos pero también tratar de ir incorporando ya quitar la infusión que para nosotros puede ser un poco más cómoda de infusión de neuromusculares de relajantes neuromusculares versus bolos pues también teniendo en cuenta la gestión del día a día y obviamente fortalecer al equipo humano porque a veces no alcanza a hacer una actividad y la otra ponerle un bolo si es cada hora ponerle un bolo si es cada dos horas porque está administrando medicamentos está haciendo curaciones se está asistiendo a procedimientos tener en cuenta los corticoides los vasopresores que definitivamente deben ser iniciados de forma temprana así sea por vena periférica no usar inmunoglobulinas no usar vitamina c no usar levozimendán y bicarbonato porque no tienen beneficios frente a la mortalidad y en cuanto a las metas compartidas que es lo que más nos gusta trabajar y es conciliar con la familia siempre apenas ingrese el paciente durante las primeras 24 48 horas cuáles son las los factores que vamos a trabajar de acuerdo al pronóstico a las preferencias incluso al soporte familiar liberar al paciente de la UCI ya habíamos visto en la charla anterior en la equilibración que tiene pues obviamente los ABCDF y planear siempre el egreso de los pacientes tener en cuenta que no se nos pierde esa información en la transferencia al cuidado de la hospitalización y hablarles a nuestros colegas también de cómo ha sido toda la evolución del paciente pero máximo cómo hay que seguir previniendo el síndrome posusi para evitar que estos pacientes tengan un deterioro y llevarlos más rápido pero también lo más funcional posible a su vida anterior y en aquellos pacientes donde no podemos hacer nada más pues por ellos aliviar el sufrimiento acondicionar muchas situaciones que nos causan estrés, ansiedad, incluso sufrimiento a los pacientes y a sus familias y para los que hacemos coordinación dentro de los equipos no solamente verificar la adherencia de que tanto la gente cumple o incumple y fijarnos en lo que incumple sino hablar en términos positivos es decir vamos a seguir el éxito si yo tengo en este momento el 80% adherencia a esta guía implementada yo voy a enfocarme a ese 20% que no se ha logrado cumplir pero no le voy a decir es que ustedes no cumplen el 20% no, vamos a decir venga que ha pasado por qué este 20% no ha podido adherirse, qué estamos haciendo mal, qué podríamos establecer como mejor esta es la bibliografía por si quieren explorar y por último quiero dejarles con esta frase que es sacada de un reporte o de una crónica que nos acabó de hacer la universidad a algunos egresados resaltando como todo lo que ha tenido que ver atender a estos pacientes en pandemia con todas las situaciones difíciles y es mi mensaje final, es mi respeto y admiración por todas las personas que han atendido la pandemia no sabemos de qué estamos hechos pero muy seguramente si es de muy buena madera debemos ser sensibles al sufrimiento, no perder la esencia, los actos hablan por sí solos esta profesión es lo mejor que nos pudo pasar y sigamos en la lucha con esto pues me despido, estoy atenta a algún comentario o pregunta que se pueda derivar de mi intervención y les envío a todos un gran abrazo y espero seguir compartiendo con ustedes estos espacios Moni muchas gracias, pues si el chat está desbordado de buena ponencia, excelente ponencia, muy buen tema creo que es un tema bastante importante, bastante álgido porque pues a veces nos da pereza actualizar en temas como la sepsis y resulta que creo que la jefe Mónica ha sido demasiado enfática en mostrarnos el papel de la enfermería entonces es un muy buen tema, Moni muchísimas gracias de verdad por tu maravillosa presentación impecable como siempre y pues muchas gracias por las palabras del final y eso es pues básico de verdad recordarlos a todas las personas que han estado en pandemia gracias por suerte